Pero bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Y hoy chicos os traigo un unboxing del juego nuevo de Tomb Raider Ya soy la tercera parte de esta nueva serie, nueva saga de nuestra amiga Lara Creo que es tanto buena que si fuera, me pegó a ti Y vamos a hacer un unboxing de esta edición de Tomb Raider Que muchísimas gracias a Coach Media por enviarme Muchas gracias a Gustavo y a Carolina porque siempre está a tope Así que vamos a ver que nos trae esto y lo haré unos 10 minutos más o menos de gameplay Y si me gusta, traigo más vídeos random de Tomb Raider También quiero decir que luego abro un vídeo del nuevo modo juego de Call of Duty Hoy dejamos descansar tanto a Naruto como a Goku, por cierto Tengo el cuchillo mágico, ya sé que sin cuchillo mágico no hay unboxing especial Así que vamos a hacer un unboxing Y luego 10 minutos de gameplay a ver que tal, como lo vemos y todo ese rollo Que como es que la subió tanta gente tío, que quiero subir algo distinto del juego Pero no, porque es que subo, porque tendría que pasar el juego y todo ese rollo Así que por eso subo este unboxing to guapo A ver que nos trae esta pequeña, hermosa y sexualmente sexy Edición, madre mía, creo que la he abierto bien Aunque no lo parezca Y soy un poco bruto, porque soy bruto Que soy Blacky Eh, creo que la he abierto bien La caja, eh, o no otra cosa Es que también puede pasar Vale, vamos a ver Eh, cartón, toma, te lo doy Soy buena persona y regalo cartón Vamos a ver, que no estoy por aquí Es que tengo miedo de liarla Intento ponerlo sin, esto que, papel plus Toma, para ti también te regalo, amigo A él le gustan los papeles, ¿vale? A él le gustan los papeles Vamos a ver lo que nos trae esta edición Y ahora vamos con 10 minutos de gameplay del inicio de Tomb Raider Para empezar, tengo una bochila que la verdad, no te voy a mentir La necesitaba Parece en plan de militar, mola un viaje Y estos son para mis sitios cuando yo me vaya por ahí Mola, mola, mola Una mochila de todos los redes Os hablo de todos los redes Y ponemos el nombre bien completo Mola, mola un huevo, tío La verdad es que necesitaba una mochila Mi amigo en la banquita Liado un puñetazo, la verdad Es que a él le gustan las cosas de militar Cuando sale de fiesta la gente dice que es militar ¿Pontones? Tengo una mochila militar Mola un montón, eh La verdad es que sí No es un huevo, tío ¿Cómo se abre el verde? Hostia, qué guapo, tío Es más grande que la mía, la mochila, digo Vamos a ver, ¡Madre mía! Esto fue gimnasio Que huele bien, tío Mola, mola un huevo Tenemos una botella Para curarnos nuestra sed Porque si no bebes te matan Eso está bien dicho, eso, eh Luego tenemos aquí un libro Como súper antiguo De Tomb Raider Que mola un viaje Vamos a ver cómo es Que quiero verlo yo Hombre, ya que lo ve tú Yo también quiero verlo, hermano Un libro de arte De Tomb Raider Mola un montón Mírala, qué sexy el área Esta es mi novia Una de ellas Ya sé que tengo Bastante Por aquí Vale, vamos a ver Mola un montón Un libro de arte del juego La verdad es que hay mucha gente ¿Vale? Porque he visto análisis Y la han metido por todas partes Un poco al juego En plan de que es muy, muy similar Al anterior Pero la gente queremos eso, ¿no? Tampoco queremos grandes, grandes, grandes cambios Y queremos que sea Bastante similar a los últimos Tomb Raider Porque estaba bastante bien Lo bueno de este es que le han metido Más, más fase de agua Una linterna Que esto me viene también bien Que no te lo creas Me viene bien Porque tenía una y la perdí en la casa Pero me viene bien, tío Esto para Para llamar la atención A mi vecina de delante, ¿no? A mi bebé y algo así Y viene para la casa Bueno, también tenemos esto Que no sé lo que es Esto que es ¡Ah, una brújula! Me mola, tío Una brújula Mola un viaje Hostia Espérate que quiero ver como ¿Cuál es el norte? ¡Para ya! Esto funciona bien Espera un momento Sí, ¿no? ¡Es girado! ¡Es girado! Espérate Esto está liado, ¿eh? Yo no sé si esto funciona bien También es que estoy un poco tonto, ¿vale? Que eso también cuenta Y que yo no sé Para utilizar una brújula No, pero creo que no funciona bien, ¿eh? Puede que sí No, no sé Tenemos una brújula Por si perdemos el norte Que yo siempre lo pierdo Porque esto se ha dado la cabeza ¿Qué más cosas tenemos? La verdad es que tiene un montón Necesitió una maleta Me ha metido un montón de cosas, tío Me la llevaría al gimnasio Pero me van a decir Si tú que eres militar Y digo, claro que soy militar Bueno, vamos a ver ¿Qué más cositas hay por aquí? ¡Hombre! Lo que faltaba Una camiseta Que no la pongamos ahora Ya sé que yo estoy tocanijo Es la L Yo creo que utilizo la M Creo No lo sé Como siempre le pongo las camisetas Que me regalé con media Porque, bueno Pongo el tronco No te vas a ver que juego Voy a abrir la camiseta Ahora me la voy a ir en el gameplay Aquí tenemos la camiseta De Shadow of the Tomb Raider Ahí lo tenemos Mírala Y Shadow of the Tomb Raider Por detrás Y el juego ¿Cómo no? Aquí lo tenemos Juego de Tomb Raider Vamos a ver qué tal Porque las dos últimas Antegras me encantaron Sobre todo la primera Porque no lo esperaba Me lo acabé haciendo dos veces Me acuerdo que me la hice Fuera de cámara Y luego lo volví a grabar Para el canal Cuando yo era un mierdecilla Como ahora mismo Pero peor todavía Tampoco había tanta diferencia Y ya no hay nada más, ¿no? Creo Espérate, espérate, espérate Que luego se olvida Espérate, muchacho Es que te espere Ya, no Espérate, muchacho Vamos a ver Aquí más cosas, ¿no? No lo sé Es complejo, ¿vale? Esto lo graban En medio de un vídeo Bueno, pues tenemos Una mochila La verdad es que me lo montó Y algo más Una caja Bueno, chicos Pasamos con el gameplay De Shadow of the Tomb Raider Soy tan tonto Que no se utiliza En una brújula, tío Bueno, ya estamos aquí En el gameplay Del nuevo juego De Shadow of the Tomb Raider Vamos a jugar Los primeros diez minutos Que normalmente suele ser Algo bastante épico Ya habéis tenido El unboxing De esta edición Luego también tendréis Digamos, este gameplay Y luego habrá algo De Call of Duty, creo Dificultad Rito de iniciación Tampoco te pase Uno con la selva Vamos a dejarlo normal Porque no creo Que me lo haga ahora mismo La verdad Pero sí que me lo acabaré haciendo Porque ahora que estoy Enganchado el Final Fantasy Si es que no sé Que me ha dado el Final Fantasy Te lo juro, por Dios Me quiero sacar el platino Los que hayas jugado El Final Fantasy diez Yo no, pues te jodí Me escucha Me estoy haciendo Todo el tablero Con todos los personajes Tú sabes ¿Qué coñazo es eso? Porque es que me quiero sacar El platino Tengo nada que me falta eso Y hacerme el juego Ya tengo el platino en el juego Así que Ahí estamos Bueno, vamos a jugar Echado de Tomb Raider A ver qué tal está Yo ya lo probé anteriormente En un evento que hizo Cosmedia Que sinceramente Muchísimas gracias por invitarme Y ya te digo que es Está guapísimo Es que está muy guapo Hice un bug muy gracioso Que supongo que le habrán solucionado ya Ahora te hablo del bug ese guapo Que dice Pero está muy, muy, muy guapo, tío Es que el tema, digamos De exploración respecto a tumbas Y cosas así Está muy, muy, muy bien logrado Y este juego está más enfocado Un poco más al sigilo Que los anteriores, ¿vale? Vamos a continuar El juego anterior acabó Si no me logro equivocar Y me acuerdo Porque me lo hice hace un año Sí, un año, por ahí Donde el padre, ¿vale? De ella Para spoiler Porque es el tercer juego Ya los que estoy viendo Este gameplay Pues más o menos sabe Eh, vio a Lara Así que ojito Y porque el padre Se supone que está morío No muerto, morío Así que vamos a ver Qué tal está este juego Los primeros 10 minutos No es la máxima calidad Ya que mi capturadora Por lo que veo Está empezando a fallar Y se ve un poco brillo de más Se ve muchísimo mejor el juego Gráficamente es increíble Ya te lo digo Y vamos a disfrutar De esta escena A ver cómo comienza La verdad es que yo no he visto Cómo comienza Espero que no comience Como lo que yo juego en el evento Que me encantó muchísimo Pero no me gustaría ver lo mismo Al menos en un gameplay Me gustaría ver algo nuevo Como por ejemplo Normalmente al principio Lara siempre empieza pillando Empieza pecando Y todo ese rollo Me está vibrando el mando Tengo miedo Siempre empieza pillando De los juegos Los dos últimos Que han hecho de esta saga Así que bueno Vamos ahí Square Enix Estoy jugando a un juego De Square Enix Y a Final Fantasy Es que estoy súper enganchado De verdad, eh Pero tela, tela, tela Vamos a ver Es como una película, ¿vale? Hay que disfrutarlo Como si fuera una película Porque el juego Es increíble Bueno, ahí está mi novia, ¿vale? Es una de mis novia Una de ellas Porque tengo varias ¿Qué estás haciendo? ¿Vale? Me voy a callar Es para que disfrutéis de la cena Está en un helicóptero Eidos Eidos Vamos a ver Que tal No se nota que es mi mujer No, se parece a mí Crystal Dynamics Increíble esta gente La verdad Aunque creo que no lo hace No hay paracaídos Suicidio El suicidio siempre está ahí Aunque nunca te mueres Muchacha Muchacha Rempalago Se va a pegar lo de rempalago, tío ¿Está abriendo el techo? Hay que saltar Es algo normal Este aparece en anterior de saca ¿Vale? Anterior de fuego A ver, saltado Te lo ha dicho ella Salta No salta Pues nos morimos Es algo normal Es que no subiendo tanta gente Que si lo acabo subiendo yo Va a ser una tontería Porque la gente va a ver A los más grandes Que es muy normal ¿Por qué te pone el cinturón? Muchacha ¿Ves? Empieza pillando Siempre empieza pillando Esta moza Pobrecita O lo guapa que es Bueno, vamos a ver Si empieza tan fuerte El primero Fue increíble Empezó Pero bestia Bestia, bestia, bestia No creo que empiece tan épico Dos días antes Ahora estoy muerto ¿Vale? Se supone Porque Se supone Debería morir Una persona no muere ahí Porque una vez que caiga el avión Te ha morido Vamos a ver Estoy aquí Tengo mucha curiosidad Por cómo acaba la historia Mucha, mucha Mira a mi mujer Gráficamente Ya te digo que es increíble A pesar de que YouTube Baja la calidad Y mi capturadora Grabarlo también Se ve increíble ¿Vale? Estoy en una Cueva Mira los dientes Qué bien he hecho estar Madre mía Está usando aparato de pequeña Porque los dientes También no lo puede tener Malditas rocas, tío Cómo me atrapan Debajo te queda Joder, qué gana de jugarlo, tío Quiero jugarlo Pero en plan súper tranquilo Porque soy un poco freaky Y voy a conseguir todo A lo mejor hago directo en Twitch Debería hacer directo en Twitch ¿Qué piensas hacer con eso? Córtate la pierna Ay, la madre Ya está rajada Ya está dolía Empezamos bien, eh Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Pues no pasa nada, eh Peor circunstancia Te he visto ya, Lara, eh Pero peores Vamos a ver Muchacha Qué bien hechos está, tío La cara, tío Guau Brutal Pero súper, súper bien, eh No pasa nada, eh Tampoco te quedes sin pierna Con esas piernas tan sexy Está sufrida, eh Está sufrida, pobre ¿Te has dolía? Mierda ¿Ha podido sacar la pata? Es que te metes en cada sitio Muchacha Vamos a ver Ay, me puedo mover Qué bien se ve, tío Parece una película, hermano Vamos a ver Vamos para arriba Mano arriba Mira, tiene el pincho El pincho Y es una exploradora súper épica Era una pringada Se supone Luego mataba a personas ¿Para arriba? Clavando el pincho Lentamente, eh Yo siempre lo vi súper rápido, ¿vale? Pero vamos para arriba Con esta muchacha ¡Muchacha! ¡Que ve la luz! Madre mía, ¿cómo entro por aquí? Se la ha jugado, eh No sé cómo os acabáis Sinceramente Qué bien hecho está, tío Lo voy a repetir un montón de veces Pero es que es verdad Si lo estuvierais viendo Como lo estoy viendo yo ahora mismo En la pantalla Es que se ve increíble ¡Muchacha, que llega! Ahí ya no te pegas el piño bien duro Vale, bien He llegado Soy una ninja Soy como Naruto Subo paredes Vamos a ver Si queréis más vídeos de este Dale un buen like Al menos dale un like Por cómo se ve, tío Por el trabajo que trae este juego Porque bueno, un montón, tío Soy muy fan de los Tomb Raider Las cosas como son Aunque no lo demuestren en el canal y tal Porque ya sé que cuando no hay mucho apoyo Pues hago haciendo Me acabo doliendo el corazón Pero eso Siempre Todo de Play 1 me lo he hecho De Play 2 me he hecho la gran mayoría Y de esta nueva generación Me he hecho los dos últimos Que cambian completamente Los primeros eran super plataformas Este Me gusta más estos, la verdad Esa ha muerto sufriendo, eh Se ve Joder, que bien se ve, tío ¿Quién es esta? ¡Tri! Que la empiezo a buscar ¿Vale? Vamos a jugar unos minutos nada más, eh Para que lo vean Es que no ha subido tanta gente Si yo salto me la pego No, moverte ¿Cómo? Pulsada para saltar Obstaculo Ya veo La trinidad Desde el principio, desde el primero ¿Ya puedo saltar? Y seguimos en saber ¿Quién dirige la célula local de la trinidad? ¡E-Cel! Vale Antes era con el título, ¿no? Ah, no, era con el título Vale, vale Vale, yo es que siempre subo así Mira qué culo tiene Qué detalles, tío Cómo me mola ¡Ah, que me suicido! Vale, supongo que será por aquí Ahora me dirá que salta Esto es como un tutorial, ¿vale? Mueve y a la X Se la ha jugado, eh Vale, no hay problema Ella ya es una ninja Ya es como Naruto, ¿no? Se va por las paredes Mírala Para moverte Está muy bien hecho, tío Tengo muchas ganas de jugarlo Me gustaría traerlo en Twitch En plan súper tranquilo y tal Porque como en Twitch Digamos es distinto Pero bueno Por ahora no lo voy a hacer, ¿vale? ¿Qué quiere hacer, muchacha? Vale Es que no me voy a con la cámara enfrente La verdad ¡Muchacha, que tú puedes! ¡Muchacha! Mírala Eh, X ¿Vale? ¿Cómo se la juega? ¿Cómo se la juega? ¿Cómo se la juega el tutorial, eh? Luego, luego me suicida Ah, por cierto, lo del bug Hice un bug muy gracioso ¡Qué guapo, hermano! ¡Hala, qué bonito! ¿Cómo se la juega el principio, eh? Hice un bug Que hice que un carrito Diece la vuelta boca abajo Y no podía avanzar hasta que me suicide Ahora me suicidase Y me suicidé, obviamente Luego habrá un vídeo de Call of Duty, eh Hoy descansamos de anime Eh, traeré Black Clover Y Boku no Hiru Ese rollo cuando salga Vamos a ver Que aquí hay algo Eh, eh ¡Qué bonito, tío! ¡Me cago en piccolo! Mudo juego, tío ¿Cómo la va? Está más mayorcita Un par de años Le cambia la cara en cada juego Eso no me agrada, eh Porque cada juego Es como otra cara Completamente distinta Y eso me cabrea Porque ella es guapa De por sí No me cambié la cara Gracias Soy una maravilla Me lo dicen muchas personas Estos mozas Vamos a ver ¿Esto qué es? Carga y power Mmm Ya me han descubierto ¡Hostia! ¡Si tiene mi cámara! Bueno, la verdad es que no ¡Tiene una cámara! Seguro que es una G7 De mi cámara, ¿sí? Sí, G7X Eh, la cámara con la que utilizan Todos los youtubers ¿Ha llegado tú? ¿Cómo has llegado tú? Si yo no cabía Vamos a ver Si yo no cabía Con lo delgado que estoy ¿Y tú qué estás? Una bola como entraba ¿Por qué ha llegado? A ver, ¿qué te pasa con mi papá? Triería ¿Cómo te ha puesto eso, por cierto? Bueno Todavía no puedo caminar ¡Jonathan! Vamos a ver Pues esto es Bueno, guay Interesante Voy a dejar un vistazo aquí Vamos a disfrutar esta cena, ¿eh? Aunque el vídeo me sale más largo Para que tú no lo veas Estoy pensando en rejugarme todos, tío Ya está ¿Eso es una bomba? ¿Qué? La hemos liado Foto, foto Que déjame Que quiero foto Ya la he liado Lara siempre la está liando ¿Qué pasa? Ya la he liado ¿Tengo que huir? Es que quiero jugar Pero no quiero que el vídeo sea muy largo ¿A dónde? Voy a suicidarme, ¿vale? ¿No me puedo suicidar? ¿Quiero suicidarme? Ah, salió Si no me hubieras arrastrado Todavía estaría sacando fotos Ya estamos Te salvo a la vida Pero no sé si haciendo mucho ¿Quién es? Descifraré el edigma A ver si la fecha tiene algo ¿Quieres una igual? ¿Una moza así? ¿Cuándo anda? Bueno, pues aquí comienza Shadow of the Tomb Raider Vaca tú Bola ¿Cómo has entrado? Bueno, y Lara que hacía ahí abajo No entiendo la vida A lo mejor estoy explorando otras cosas Porque ha sido súper rápido ¡Eh, México! ¡Ay, güey! ¡Pendejo! Música mexicana ¡Cómo mola! Lo voy a dejar, ¿sabes? Lo iba a cortarlo aquí Pero Me gusta esta música A mí me encanta, tío Sobre todo por todos mis amigos mexicanos Que conozco un montón aquí en Madrid, tío Mira como bebé, borracho Matí todo Hostia Tiene toda la pinta de que Lara y él van a... Ya tú sabes Lo voy a dejar aquí Porque si no se me va a hacer muy largo el vídeo Chicos Me gustaría traerlo Seguramente lo acabé trayendo Pero en Twitch ¿Vale? En Twitch acabé subiendo todo el gameplay Así que seguidme en Twitch Porque voy a volver a darle caña Ya que YouTube Por lo que veo Ya no hay solución O se está intentando Pero voy a darle caña a Twitch seguramente Al menos un directo cada día No sé a qué hora Pero lo haré más o menos ¿Vale? Más tranquilo No tan efusivo y tal Tomándomelo con mucha calma Así que seguidme en Twitch Porque voy a empezar a hacer directo Todos mis compañeros youtubers Están haciendo directo en Twitch Que si va mejor Que si tal y tal y tal Dejé Twitch para ver si me podía ir mejor en YouTube Para centrar más en YouTube Pero como he estado con mucha movida Pues va a seguir igual que siempre Así que chicos Dejad el vídeo aquí Si os ha gustado Dadle un buen like Y luego verá un vídeo Del Black Coat Del Call of Duty A ver que nos sale por ahí Os quiero a este hombre guapo y sexy Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡BRA!